A Berta se le perdió su gato. Se le perdió adentro de la frutera, que para peor estaba llena. Berta se preocupó muchísimo. Lo llamó a gritos, pero su gato no contestó. Así que se arremangó y se puso a vaciar la frutera. Estaba como loca. Sacó los duraznos, los pelones, las peras, tiró al diablo las naranjas, los pomelos, los caquis, los kiwis. Para ser más rápido, se comió las cerezas y las uvas. Abrió todos los damascos, por si su gato estaba en uno de los huecos que forman los carozos. Peló todas las bananas, peló todas las mandarinas, separó los gajos y miró adentro de las semillas. Siguió el rastro de las frutillas. Su gato no aparecía. Levantó una por una todas las sandías, por si estaba aplastado debajo. Berta sudaba. Le dolían los riñones. Estuvo explorando entre las hojas pinchudas de la naná. Le quedó la piel llena de arañazos, pero no le importó. Quería a su gato. Exprimió todos los limones. Le lloraban los ojos. Ya iba a llamar a los bomberos. Por suerte, Berta se encontró con el gusanito de la manzana, que enseguida la llevó a donde estaba su gato. ¡Gracias!